El 11 de noviembre en la histórica iglesia de Tabga, cerca del mar de Galilea, se celebró la Santa Misa en memoria del episodio evangélico de la multiplicación de los panes y los peces. Milagro realizado por Jesús, quien al ver a la multitud siente compasión, y después de haberlo sanado y predicado, les da el alimento necesario. Esta iglesia tiene solo 40 años, pero ya hace miles de años había una iglesia aquí, y el centro mismo de esta iglesia incluso, en este momento, era nuestra roca sagrada, donde se cree que Jesús colocó el pan y los peces antes de compartirlos con la multitud. Estamos aquí, en el lugar donde empezó todo, de donde surgió el Evangelio y el mensaje de hoy. Estamos felices de tener la oportunidad de celebrar esta festividad incluso en estas condiciones. Tenemos la oportunidad de estar aquí hoy, de celebrar esta festividad bajo estas condiciones. Presidió la celebración el cardenal Pierre-Baptiste Pizzabal, la patriarca latino de Jerusalén, junto al abad de la Basílica de la Dormición Padre Nicodemus Snavel, el vicario de la Custodia de Tierra Santa, Fray Ibrahim Faltas, Monseñor Yusef Mata, arzobispo Melquita de Galilea, y muchos otros obispos. También estuvieron presentes las comunidades benedictina y franciscana, sacerdotes del patriarcado latino y numerosos fieles. Creo en el secreto de Jesús. Creo que el secreto de Jesús no es una tontería, no solo palabras, sino que es realmente estar con la gente, estar presente, escuchar, mirar a los ojos, sentir sus inquietudes, estar con ellas y tocar sus heridas. Ser como un médico con las personas que sufren. En estos días en que Tierra Santa vive momentos oscuros, con la guerra que dura ya más de un mes, también nosotros podemos compartir el pan de cada día. El evangelio que acabamos de proclamar habla de un niño que trae cinco panes y dos peces y que fueron suficientes para todos gracias a la presencia de Jesús. Nuestro llamamiento es un poco el mismo. Cada uno puede hacer poco, pero hecho con el amor de Jesús puede ser suficiente para llevar consuelo y confort a nuestra población. Estos días siento que nuestra vocación es más fuerte que nunca. Nuestro primer llamamiento es estar aquí y mantener nuestras puertas abiertas. Esto ha sido extremadamente importante en las últimas semanas. Nunca hemos cerrado, nunca nos hemos escondido. Aquí estamos abiertos. Si quieres orar, ven. Si quieres descansar, ven. Y no solo eso, continuamos también con el paraíso que tenemos, Bet Noa, un lugar para jóvenes y discapacitados. En las últimas semanas hemos tenido un grupo de niños con discapacidad, por lo que seguimos con nuestro trabajo. Y añado también, lo más valioso que podemos ofrecer es que la gente sepa que estamos aquí, que nuestras puertas y nuestro corazón están abiertos. Sigamos orando. Si alguien necesita una persona con quien hablar o un oído para escucharlo, estamos aquí. Por supuesto, si alguien necesita un trozo de pan, lo encontrará en Takpa. Gracias. 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 Gracias.